Bueno, aquí estoy con este chiquitín, que es un mirlo inmaduro, parece ser que se ha caído el nido y ahora me dispongo a llevarlo a soltarlo en el parque de Lotorren, allí hay muchos pajaritos que seguramente las hembras le puedan alimentar. Lo voy a soltar al lado de un estanque, para que no le falte agüita si quiere beber. Le da un poquito de agua, se ha recuperado un poco, pero bueno, necesita estar en libertad y nada. A ver si conseguimos que este chiquitín salga adelante. GoPro apaga vídeo.